Cuenta la leyenda que en el año 1416, San Vicente Ferrer, uno de los teólogos y predicadores más importantes del finales del siglo XIV y principios del siglo XV, seguido por la gran comitiva de fieles que lo acompañaba, decidió dejar las tierras de Guadalajara donde había estado predicando para dedicarse a Toledo. La primera gran parada de ese trayecto debía ser Alcalá, donde podría ser recibido por el arzobispo don Pedro de Luna, sobrino del papa Luna del que el santo había sido consejero. Sin embargo, cuando llegó a la altura de la ciudad, se paró, la miró en la lejanía y dijo, complutum puteus iniquitatum, es decir, Alcalá, serás arrojada a un pozo. Tras decir esto, continuó su camino sin parar. A muchos les parece muy extraño lo que dijo y más por la cercanía con la familia del arzobispo. Un siglo después corría septiembre de 1516 cuando Alcalá sufrió una de las peores inundaciones de su historia. Con el paso de los días, la situación no hacía más que empeorar y fue cuando algunos comenzaron a recordar las palabras del santo valenciano. Fue entonces cuando un monje franciscano, Fray Juan Gómez, golpeó tres veces el suelo del patio del convento con una barra y milagrosamente se abrió un agujero por el que se acabaron marchando todas las aguas. Según se cuenta, aquel agujero no se cerró al momento sino que pervivió durante un tiempo.